Bueno, aquí estamos hoy en plantas con nuestro amigo y suscriptor Igor. ¿Qué tal, Igor? Hola, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Muy bien. Vamos para acá a jugar una partidica. Venga, vamos a echar una partidica aquí. A ver, ya veré lo malo que soy. Cualquiera, fácil, modo fácil. Vamos a empezar por modo fácil. En plantas. Vamos a ver. Elegí uno. Ah, yo me quedo con este. Con ese mismo. No, que es de nivel 1. Ah, si son todos de nivel 1. Ah, claro. Tú como... Ah, claro. Me has dejado lo peor, ¿no? Claro, claro. Como eres el segundo mando. Claro. No me quedo con este. Yo con este. Venga, vamos para allá. Dale a like. Venga. Vamos al día. Vamos a plantar un jardín. Y que vengan ya los zombies. Es un poco lento, ¿no? Sí, son lentos. Caminando son un poco lentos. Deberían de mejorarlo, pero... Esas son las habilidades que tienes ahí. Vale. ¿Te quieres ir a una bomba? Eh, sí. Bomba con rayos. Muy bien. A ver para dónde viene. No se puede plantar nada porque no tengo nada. No. No. Va a ser que no. Vamos a ver... Por ahí. A por ello. Vamos, vamos Ahí está Eh, a la base Que han llegado a la base Muere, muere Vamos a corernos Eh, por ahí Vamos, vamos, vamos para ello Radyu con el shmigo Anda, te están agriendo ahí Toma ya Radyu con el shmigo Radyu con el shmigo Ok, por ahí Luego ya haremos También zombie Haremos una partidita con zombie Ahí está Buenas, buenas Vamos por aquí Vamos, vamos Cada vez son más fuertes Los soldaditos estos son un poco más fuertes Venga, venga soldaditos ¿Me han matado o no? Sí, sí, sí La cuenta atrás Se me ha acabado el escudo Sí, es un Tienes un límite Ahora por dónde vendrán Por ahí yo también Por aquí Por aquí Y ahora hay que darle al jefe Que lleva una bola Rayito Preparado Disparando al rayo Muere, 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 muere Ahí está Oh no La base Bueno, bueno, bueno Falta uno Falta uno ¿Dónde? Yo estoy disparando Toma Es normal A mí también me pasa Que esto Va a apuntar Bueno Estos son peores todavía Jupi, jupi Vamos, vamos Muere, cabrón Lo he matado Creo No sé Carga Ahí estás tú En la base, en la base Venga, lento No se quiere nadie Claro Se me ha matado yo Cuidado 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 Vamos Son soldadores Con malas pulgas Cúrate Muere, 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 muere Ya estoy Yo estoy girando vueltas Jajaja Bueno, bueno Ahora aquí Moneda, moneda Moneda y monedas, bueno esta bien a partir de la derecha a mi izquierda vale, entonces yo voy a por el rojo a ver si muere, un poco difícil es, pero como esta en modo fácil vamos, vamos, muere, cabrón venga, vamos, te ayuda ya esta, a la base eh, que me esta disparando muere, muere esta llito ahi esta hay un, este, fuera un soldado arriba pero pasa que no puede apuntar, no? si, el mio no puede apuntar no puede apuntar con ah, vale, aqui le estaba apuntando el error 1 ah, no, no, no bueno, pero que hace un mini zoom para disparar, pero un poco mas ay, no veo, no veo vamos, vamos hazme eso toma, toma, toma yujuuu rayito muere, muere plantitas contra zumbitos otra esta en el día apareciendo mas joder lo malo es que cuando recarga es mas lento venga venga, vamos la planta no caerá ahí esta una bebida ahí esta tomate puro eh, muchas gracias ahí esta son 10 oleadas y vamos por las 7 no soy tan malo como pensaba no, no, no creo que no soy feores si, te lo aseguro vale, muere, muere bicho, bicho, bicho estos con viditos se mueven mas muere, muere, muere como son mas pequeños para apuntarle no veas jejeje jejeje que va en su nave hola donde están están disparando están disparando joder muere, muere muere muere, muere, muere muere, muere te carga, cabrón que no viene es y solamente no me importa hay no me importa no teoya estamos bien la verdad es que esta es fácil no se lo diga nadie no, no se lo ha enterado nadie no, no estamos en modo locura eso ala ala no me lo he visto dejo a irme de trampa acuden a la flor y me dejan tranquilo un poco recarga, recarga ey, que haces vosotros aquí hui hui oh vamos vamos a por ello venga, sígueme ostras uno con un ataúd vamos a por ello hay ahí, con su corbatita ven aquí si vienen todos por mi voy para allá hay ahí, vamos ha visto este con la corbata en el ataúd es un señor señor es un empresario si, si es un jefazo de bazán no vamos vamos toma ya caracol caracol dejo cada..." por allá pero te has de vertigo cuidado que estosADA se curan ya está no nos falta mas falta uno que está escondido aquí y el otro hay mas, no se Christmas y vamos para la mitad Cuidado con esto que son los zombisitos que se han subido en esta especie de robot voy a curarme que estoy yo con muy poca vida muere muere este ya está toma ya toma ya última oleada guau a ver viene el jefazo se supone bueno ese son dos a ver por donde viene voy para allá venga yo te espero aquí joder para recargar tarda más muere muere Compi, compi, que mueres Ahí, ahí Vamos, 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 ya está Oh, oh, está allí ¿Está aquí? Sí El del pelo a los afros Cuando está así no puede hacerle nada Huye, huye, huye Huye, que te da Ahora se marea Y ahora sí se puede dar Ya está Toma Este Muere, muere Ahí viene otro Joder Miren por todas partes Como tarda en cargar Eh, 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 eh Cuidao, cuidao Vamos a destruirlos a todos, que no quede ni uno Ahí, 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 muere Ya está Hombre, si no lo hemos pasado Casualidad Lo dudo Porque estaba jugando yo, si no Claro, claro Si no, no Vamos, te estaba esperando para esto Pero a veces quedan 10 toreadas Son 10, son 10 Ya está Ahora vamos para acá Tenemos que ir a A la palata este de aquí Que nos lleve Y aquí aguantar este minuto Para que nos recoja Para que nos recoja en En una especie de Vehículo volador ¿Va a navegación? Sí ¿De alto prestigio? Uy, cuidado Un pirata ¿Y tecnología avanzada? Sí, sí El última generación No te sacas de círculo ¿Por qué? Porque no te recoge Ahí está Chán, chán